La vida es pura pasión Hay que llenar tu copa de amor Para vivir hay que luchar Un corazón para ganar Como Caín y Abel Es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor La copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Luchar por ella Luchar por ella Tú y yo Ale, ale, ale ¡Gracias! ¡Gracias!